Estoy llorando, es cuando mi alma está gritando con lágrimas que brotan en mis ojos mi corazón llora en silencio pidiendo que me tiendan los ojos y nadie me oye ayúdame tú déjame llorar en mi silencio porque al mar despisto yo sé que viene del cielo donde tuvimos soñar déjame llorar en mi silencio porque al mar despisto yo sé que viene del cielo donde tuvimos soñar por los cielos hoy se abriendo a mi favor ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Viva Cristo!